¡Suscríbete al canal! Fue muy emocionante, estábamos buscando allá hace un tiempito y nos tomó muy de sorpresa también en el sentido de que uno busca pero nunca sabe cuándo llegará. Así que estamos muy felices de poder tenerlo también acá con nosotros, es un sueño hecho realidad y estamos más que orgullosos de él también. No se puede describir lo que se siente de algo único y hermoso a la vez. Yo estaba muy sorprendida, en serio no sabía cómo iba a ser el bebé, por más que ya veíamos así, tipo las fotos 3D y eso, al verle fue totalmente diferente y fue un shock así después. El primer llantito es único. Es muy emocionante, es difícil explicar con palabras, creo que la gente que es padre o madre va a saber lo que se siente y un amor muy profundo que va creciendo cada día más. Me hizo bajar 10.000 cambios por ahí, 10.000 revoluciones, me siento una persona totalmente distinta ahora y él me enseñó, no sé cómo explicarte, es muy cliché esta frase, el verdadero amor, ¿verdad? Pero en serio es así, bueno yo pensé que amaba, pero con él siento que quiero llorar, perdón, puesta una pausa y volvemos a bola, que se pueda amar mil veces más. Perdón, no quiero llorar. Un saludo para Carlitos, Carlos Gómez, Maga y también a César, a Sabri, también la productora, a todos los chicos de Telefuturo, los extraño muchísimo, gracias por estar en esta sesión tan especial para nosotros. Espero pronto volver a estar con ustedes y visitarles también ahí en vivo para que puedan hacer todas las preguntas que quieran sobre la maternidad y en breve viene otra vez Papi Carlitos que sigue agrandando la fábrica de la familia del resumen, así que beso grande para todos y nos vemos pronto.